En Cobra Kai temporada 3, pudimos ver más de la esencia del señor Miyagi, pues a través de las cartas que le mandaba a su querida Yuki, pudimos imaginar lo que el legendario señor Miyagi le decía a Daniel, gracias a que Kumiko, quien conservó dichas cartas y se las pudo leer a Daniel, pero no leyó todas, podemos intuir que Kumiko aún no lee todas las cartas del señor Miyagi, solo fueron las más recientes, por así decirlo. Bueno, eso vamos a averiguar el día de hoy, así que quédate y teoricemos juntos, pero antes, te recuerdo que esto es una teoría y nada más, aclarando esto iniciemos el video, pero antes, no olvides compartir este video para llegar a más Cobra Fans, por otra parte, ya puedes hacerte miembro del canal, también, contamos con 3 niveles, ve a ver sus beneficios, ahora si, iniciamos el video. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos, continuamos. Kumiko es uno de los personajes que muchos Cobra Fans desean ver de nuevo al lado de Daniel en su viaje a Okinawa, así que bueno, tenemos en cuenta que ella ayudó a Daniel de 3 formas, primero, a sentirse bien consigo mismo después de todo lo que había pasado, a través de las cartas del señor Miyagi, además de reconciliarlo con su viejo rival Chosen, con quien aprendió más acerca del señor Miyagi y del estilo Miyagi do Karate. Y para concluir su viaje, le presenta a Yuna, la pequeña niña que Daniel salvó en aquella tormenta de Okinawa. Kumiko ayudó demasiado a Daniel, y no dudamos que vuelva a hacerlo. Las cartas del señor Miyagi son muchas, pues él escribía constantemente a Yuki, por lo que debe haber una infinidad de cartas ahí. Todos sabemos cómo era el señor Miyagi, dado las películas de Karate Kid, por lo que él no actúa sin pensar a futuro, es por ello, que en algunas cartas como la última que escribió iba dirigida a Daniel, ¿acaso él sabía que Daniel regresaría a Okinawa? Pues la respuesta es sí, es por ello que Miyagi siempre platicaba de Daniel a Yuki, pues sabía que en algún momento de su vida, Daniel volvería a Okinawa, por alguna emergencia, ya que Daniel no regresaría solo por vacacionar, cosa que ya hizo. Pero bueno, el señor Miyagi escribiría entre líneas palabras para Daniel en esas cartas, ya que sabía que Daniel podría necesitarlo en un futuro, ya que él sabía que no estaba 100% listo para ser un guía como lo fue él. Podríamos asumir que esas cartas contienen más cosas que son para Daniel, pero que igual Kumiko por la falta de tiempo no ha podido leer todas las cartas, pues como te mencioné anteriormente, son demasiadas, y ella tiene trabajo y cosas que hacer, por lo que aún no se sabe que dicen las demás cartas. En la temporada 4, Daniel va a necesitar toda la ayuda posible para poder lidiar con la guerra de dojos, además de apoyo espiritual, pues el señor Miyagi siempre le tenía la respuesta para todo. Puede que cuando Daniel busca ayuda de Chosen, este le marque igual a Kumiko para apoyo, y ella le comenta que leyó más cartas del señor Miyagi y que lo menciona de muchas. Y Kumiko se las leería día a día para que él pudiera sentir al señor Miyagi a su lado, para poder lidiar con todo lo que le pasa. Pero bueno, esa es una teoría muy interesante que podría resultar verdad, si los guionistas toman en cuenta las demás cartas. Sería perfecto para que personajes como Kumiko y el señor Miyagi sigan presentes en la serie, pues el señor Miyagi serviría como guía espiritual sin necesidad de revivirlo. Así que bueno, ¿Tú qué opinas? Me gustaría saberlo en los comentarios. Te recuerdo que todas tus teorías, preguntas y demás son bien recibidas en el canal para un próximo video. Ahora sí, los cobra saludos a los miembros del canal son para... Muchas gracias a todos ustedes CobraFans, recuerda que si quieres salir aquí, tienes que ser de los primeros 10 comentarios, así que mucha atención, pero mientras, te dejo dos comentarios, Miguel Ortiz, Carlos Sixtyfour y el Latam. Y para nuestros 10 primeros comentarios son para... Y para nuestros 10 primeros comentarios son para... Jorge Eduardo, Mike Slaughter, René Raschinger, Gabriel Ampudia, Alan Valdés, Enciso Alexis, Nilton Martin, Patron FF, El Killer Gamer, El Destructor Z y Novaka. Muchas gracias a todos ustedes CobraFans, recuerda que si quieres salir aquí tienes que ser de los primeros 10 comentarios, así que mucha atención. Pero mientras, te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido del canal.